El portal que contenga toda la información del proceso, no solamente de lo que se está llevando a cabo, sino toda esa información que está nutriendo al estudio. Ese portal será transparente, será accesible a todo el nuevo público y comienza incluso desde ahora con lo que sería un diagnóstico de la infraestructura y capacidades municipales para poderlo desarrollar. Adicionalmente, toda la información estará concentrada y será subida ya internet a ese portal. Gracias.